Buenas noches gente hermosa Que gusto De estar con ustedes otra vez Hace un buen rato que no estábamos por acá Mil gracias Ya nos escucharon cantar a nosotros Ahora nosotros Queremos escucharlos cantar a ustedes Este es su turno Esta es Esta es su canción Y nosotros somos sus músicos Échemela Yaya 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 Buenas de Como sermoso De estar con ustedes No, 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 no En el aire No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no 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 No, no No, no No, no No, no No, no 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 Eso A ver, ese grito, ¿eh? A ver Si no tienes amor, para mí no me empurra Yo quiero morir Yo quiero morir Yo quiero morir